Pero me parece que Bravos, de lo que ha dolecido a lo que uno estudia, ve, lee y nada, trata de hacer un análisis, no de este último torneo, sino de los últimos dos años. Es que me parece que los jugadores no han hecho clic con la identidad del club, con la identidad de lo que quieren la mesa directiva, los dueños. Hoy, presidente, director deportivo. Entonces, creo que la identidad va de la mano del orden, de la disciplina, del compromiso, y eso permea de arriba hacia abajo. Hoy, en las reuniones que he tenido, que han sido muy gratas, porque la idea es una, entonces, eso ya te da una característica.